Y de irte a saludar con la música del cielo Pocas, pies y flores, este día voy a volar Y por ser día de tu santo, te venimos a cantar Pocas, pies y flores, este día voy a volar Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, me lo puedes Caminemos siempre juntas, ya con te, aquí a que vienemos Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, me lo puedo Caminemos siempre juntas, ya con te, aquí a que llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Tu sangre en mi cuerpo especialmente para mamá y para las compañeras Muchas felicidades, muchas felicidades a ellas Gracias 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 Gracias